Y nosotros, bueno, con toda la energía, la misma energía de todas las noches y con muchísima información, de igual manera que ya vamos a estar desarrollando y debatiendo con todos los compañeros que ya están preparadísimos en esta nueva jornada, ¿sí? Líferas de feriado, hoy 13 de mayo del 20 de 21, iniciamos teleshow y ya están todos...